El próximo 20 de febrero se conmemorará el Día Internacional de las Lenguas Maternas y en este marco personas con discapacidad del habla y auditiva. Pidieron que se armonice la Ley General de Personas con Discapacidad en el Estado. Al dar su testimonio a través de una intérprete en lengua de señas, Daniela cuenta que por su condición de discapacidad fue marginada en su trabajo. Las personas como que ahí entre ellos se comunicaban y a mí muchas veces me ignoraban por ser la única sorda. La verdad es que hace mucha falta el apoyo para personas sordas. Por ejemplo, muchas veces hay algunos sordos que saben español, pero en mi caso no. Y a veces la comunicación está muy complicada porque no me proveían de un intérprete. Señaló que cuando son contratadas no gozan de las mismas prestaciones laborales como cualquier otra persona e incluso su salario es menor. Nos dan contratos, esto es lo que viene pasando, nos dan contratos pero no hay intérpretes. Entonces no tenemos como una certeza laboral, así como usted lo menciona, no hay una certeza. Y muchas veces se necesita de un familiar. Y es cuando a veces nos damos cuenta de que no hay un pago equitativo, no tenemos las mismas prestaciones, no tenemos el mismo salario. En este contexto, la representante de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo señaló que el Congreso del Estado realizara un conversatorio alusivo al Día Internacional de las Lenguas Maternas, pero afirmó que fueron excluidos por no considerar las lenguas de señas mexicanas como parte de las lenguas maternas. Está reconocida por la Ley General de personas con discapacidad, está reconocida como una lengua nacional. Pues aquí no es tomada en cuenta, o sea, están organizando un evento en el que van a hablar de las lenguas, pero no se incluye la lengua de señas mexicana. Entonces, eso es lo que en este momento ella, y están a punto de llegar otras personas, también quieren decirle a los diputados que se visibilice también la lengua de señas. Al escuchar el testimonio de Daniela, la representante de esta fundación, afirmó que no hay inclusión laboral para las personas con discapacidad, y que cuando son aceptadas en un trabajo, realizan sus funciones sin igualdad de condiciones. Ustedes lo pueden ver en su página de internet, en la página del Congreso, ahí habla de muchas lenguas y no se menciona la lengua de señas. En este contexto, pidieron que se homologue la Ley General para personas con discapacidad en el Estado, al decir que hace dos años metieron una iniciativa ciudadana en este sentido, pero que no ha prosperado. Nosotros ya tenemos una propuesta de iniciativa desde hace dos años, ahí congelada. Es la Ley de Personas con Discapacidad, una nueva ley que armoniza con la Convención y que sustituye a la otra ley que ahorita está vigente. Hace dos años la metieron. Hace dos años. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.